Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. He estado pensando mucho si realizar este video o no, y al final decidí hacerlo. Pues resulta que en Argentina, Cristina Kirchner sufrió una especie de atentado, atentado del cual mucha gente sospecha que no fue cierto, que fue una puesta en escena, que fue un intento para aparentar que la quieren liquidar. Y que por supuesto ese supuesto atentado, supuesto intento de magnicidio, fue aprovechado por personas alrededor del mundo, personas muy cercanas a las dictaduras más deplorables del mundo, como lo es Evo Morales, que menciona el supuesto atentado de la siguiente manera, de la decadencia y pérdida de hegemonía del imperio, un imperio que hoy en día ya no trabaja de esa manera, en la cual él comenta, que prácticamente no existe, el único imperio que sí está poniendo sus manos en Latinoamérica son los imperios ruso y chino, tal vez, de los cuales él forma parte y son sus amigotes, pero de ese imperio no habla. Hay una arremetida en Estados Unidos y sus dependientes internos de derecha, ¿qué usan? Ahora, armas y hacen atentados criminales contra líderes de los pueblos como lo es Cristina. Bien. Y me parece curioso que Evo Morales hable de los imperios cuando aquí en Bolivia, Evo Morales y su grupo de mercenarios, que son denominados interculturales, vienen a Santa Cruz de la Sierra, uno de los departamentos de Bolivia, a pretender adueñarse de tierras privadas con armas. Y les doy un ejemplo clarísimo, el caso de las Londras, vayan y búsquenlo. Todos esos terroristas que estaban armados, que secuestraron policías, periodistas y personal privado, es decir, particulares, están libres. Y hay video de ello. Qué gran ejemplo de la justicia que tenemos en Bolivia que se somete al poder político. Y Evo Morales, que por supuesto tiene poder político en Bolivia. Todos esos delincuentes, todos esos terroristas, donde hay evidencia en video comprobado, están libres. Pero ahí, como forman parte de sus interculturales, de sus terroristas privados, pues están libres. Y la justicia no dice nada. Y no avanza el proceso. En fin. Él habla de imperio. Aquí en Bolivia el único imperio que intenta adueñarse de todos los poderes del Estado, y que ya tienen varios, son ellos, el Partido Azul. Él habla de imperios. En fin. Y de esta manera es aprovechado el caso de Cristina Kirchner. Ocurre lo siguiente y les voy a mostrar el video. El video en cuestión que alarmó a ciertas personas en el mundo y fue motivo de risas para otros. Es este video el cual ha dado la vuelta al mundo. Pero hey, vamos a dejar de lado que el arma brilla tanto como un plástico bien lustradito, ¿no? Vamos a ignorar el hecho de que los guardaespaldas de Cristina Kirchner no hicieron su trabajo y no se tomaron la molestia de protegerla como es debido, lo cual es verdaderamente curioso. Porque ella anda con seguridad. Como cualquier vicepresidente del país, tiene su equipo de seguridad. Vamos a ignorar eso. Pero lo que no se puede ignorar es que primero, ¿cómo es posible que este intento de atentado no tuviera éxito si supongamos, que si estamos suponiendo que es planeado, estamos suponiendo que un asesino, que un verdadero delincuente, realmente su trabajo es tan simple como ir y pegar un tiro. Y que luego de accionar el arma, que se pone en duda que se accionó el arma, o se pretende que no salió ninguna bala porque el que causó el atentado no quería hacerlo, ¿cómo es posible que ese atentado que parecía un trabajo súper sencillo, súper fácil, no se lograra? Y que lo curioso es lo siguiente. Que en Bolivia se alarmaron tanto que se vieron en la necesidad de, por supuesto, un segmento del partido político del MAS que gobierna hoy en día en Bolivia, partido político de Evo Morales, se llaman Bartolina Siza. Expresan su solidaridad con Cristina Kirchner, por supuesto, aludiendo a las palabras de Evo Morales, que quieren liquidar con los líderes de los pueblos, como si Evo Morales aún fuera parte del pueblo que él, cuando escapó de Bolivia, se fue a Buenos Aires a la residencia más cara que pudo encontrar. Cristina no está solo a cara, Cristina no está solo a cara, Cristina no está solo a cara. Así es, para los que han llegado después a los medios de comunicación, nosotros hemos analizado lo que este hecho atentado de magnicidio a nuestra hermana Cristina. Esto es una venganza, no es una justicia. Pero también no pueden con la justicia, intentan con la bala, con la arma. Por eso, nuestra Confederación Nacional de Mujeres Bartolina Siza, de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, hacemos un enérgico repudio contra el intento de magnicidio a la vicepresidenta de la República de Argentina, hermana Cristina Fernández de Kirchner. La noche de este día, jueves, primero de septiembre de 2022. Dos, expresamos nuestra solidaridad profunda con la hermana Cristina Fernández, vicepresidenta de Argentina, al gobierno constitucionalmente electo, organizaciones sociales y al pueblo valeroso de Argentina. Tres, convocamos a la unidad latinoamericana, para defender y cuidar al Estado de Derecho, los derechos humanos, los gobiernos constitucionalmente electos, y a nuestros líderes que dieron grandes pasos como gobiernos progresistas en Latinoamérica, contra la derecha internacional, para seguir construyendo la patria grande. Es, nosotros como confederación no podemos quedarnos indiferentes. La patria grande. Yo recuerdo que la patria grande estaba o provenía de Cuba, ¿no? Y que por supuesto el plan de estas dictaduras sanguinarias, que no respetan el Estado de Derecho, que no respetan la libertad, que no respetan la democracia, y que no respetan por supuesto los derechos humanos, por algo hay tantos presos políticos, por algo en Cuba expulsan a jovencitos de 16 años por hacer una protesta en contra del gobierno, porque sirven para dar un ejemplo. Esos estados fallidos, esas dictaduras, hoy en día hablan de libertad, hablan de Estado de Derecho, cuando es lo que menos cumplen. La patria grande pertenece a Cuba, señora Bartolina. No a Bolivia, no a Venezuela, y que por supuesto no a Argentina. Pero tienen el descaro, tienen la poca vergüenza, de hablar de una derecha internacional, cuando la única fuente de desgracias que ha incurrido en diferentes países de Latinoamérica es la patria grande, la cual usted ama, ama pero no desde Cuba, no desde un pueblo humilde cubano, no desde una familia humilde en Cuba, sino desde la comodidad de recibir un sueldo sin hacer absolutamente nada, excepto, claro, cuando las mandan a marchar y cuando las obligan a hacer esta clase de payasadas aún teniendo un bebé en la espalda. Bien, se sospecha que esa arma, que ese intento de magnicidio, no fue más que una chacota, no fue más que una puesta en escena. ¿Un sicario que va a matar? ¿Qué dijiste? Claro, un sicario que te va a ir a matar o alguien que lo contratan para matarte no hace el circo que se despide. Adelante de todo el mundo, con un arma, eso no lo hace. Me dijo una persona especializada que forma parte del ejército argentino también. Así que, bueno, vos conoces el cuerpo granario de Patricio que forma parte del ejército, ¿correcto o no? Y esto es lo que se maneja entre los expertos o los entendidos en la materia del manejo de armas y de este tipo de situaciones. Por ejemplo, ¿por qué el arma no disparó, no salió ninguna bala? Ocurre lo siguiente. La respuesta es simple. La Policía Federal de Argentina, por supuesto, determinó que no accionó la corredera de manera manual o no quiso hacerlo. Por ende, no salió ningún disparo. Pero, hey, según la Policía Federal, el arma, aunque parezca de plástico en las imágenes, en los videos, pues sí es real. Lo que parece ser no real es el intento de magnicidio, que fue una aparente puesta en escena. Y que, por supuesto, señores, hay video de ello. Presten atención a esto. Que, por supuesto, le he quitado el audio porque contiene música de copyright. Presten atención. Aquí viene el arma. Ahí está. Perfecto. Pero, miren la sorpresa con la cual nos llevamos. Creo que tengo un video mejor. Nos llevamos una gran sorpresa porque los guardaespaldas de Cristina... Aquí está el video. Los guardaespaldas de Cristina en lugar de protegerla y esto llena las sospechas de aquellos que creen que esto fue una apuesta en escena, fue un intento de victimizarse y seguramente utilizarla a su favor de mil maneras posibles, así como lo hacen los dictadores en otras partes del mundo, no la protege. No protege a Cristina. Y es más, se aparta con la intención de que el arma sea visible, de que le llega a apuntar a la cabeza a Cristina y ocurre el showcito por el cual hoy en día estamos hablando. La cara del arma, ¡Nor Dios! ¡Ay, mirá, mirá! ¡Ay! ¡Esta imagen de la televisión pública que no hace un debate es tremenda. La cara del arma, ¡Nor Dios! Y ahí lo tienen, señores. El escolta, el guardaespaldas, la persona que tiene que proteger a Cristina Kirchner se aparta para que el arma simplemente aparezca en escena, la haga temblar como si estuviera gatillando, como si estuviera disparando, pero, curiosamente, no se puede visualizar la... el dedo con el cual sí tiene que darle al gatillo, por lo menos no se ve en el video, o yo no logro percibirlo, pero el guardaespaldas se aparta, no haciendo su trabajo y, aparentemente, la intencionalidad de esto es, o fue, que el arma sea visible ante las cámaras. ¿Quién es la persona que ha disparado, que ha intentado matar a Cristina, a Cristina Kirchner? Pues, es esta persona en cuestión, Zabak Muntil, la persona que intentó liquidar a Cristina Kirchner, y esta persona también, curiosamente, tiene o existe una foto de este personaje que es muy parecido, bastante similar, obviamente sin la barbita, obviamente sin eso, sin ese rasgo, pero por lo menos la sospecha es de que él es esta persona y que forma parte del poderoso partido de Cristina también, o que forma parte del partido del amor, el de Cristina, por supuesto. Siguiente dato curioso de toda esta situación. Es curioso, es curioso lo que va a ocurrir con la justicia en Argentina. Es curioso porque se supone que todo el manejo de información en torno a este caso debería ser transparente y que debe existir un proceso riguroso para reunir datos, ¿no? Pues hay un dato el cual misteriosamente, casualmente, se ha borrado, como lo es el teléfono celular del individuo en cuestión que odia a Cristina pero que se toma fotos con ella, del señor Montiel y es esta, el celular que contiene una cantidad de información valiosa para esclarecer este caso como con quien contactó, quien lo contrató, con quien estuvo hablando ese día, cuáles son las personas que colaboraron con él pues ese celular misteriosamente por un error de la policía por un accidente esos datos fueron borrados el celular se reseteó lo formatearon ya no hay ese tipo de información caput se esfumó beneficiando a quien al delincuente al que disparó no creo a las personas cercanas a él y ocurrirá como ocurre en Bolivia donde la justicia donde ocurre un delito todo el aparato del delito incurre y se culpa a un solo individuo no se dignan de investigar su entorno no se dignan de investigar a más personas como por ejemplo cuando arrestaron a la ex de Evo Morales Gabriela Zapata enriquecimiento ilícito y más cosas pero no se dignaron de investigarlo ni a Evo Morales ni a su entorno familiar ni a los allegados de Gabriela Zapata ex amante de Evo Morales tampoco a la ex suegra de Evo Morales Nemesia Chacoyo toda una serie de delitos incurrieron a que ella estuviera en la cárcel pero la corrupción no puede ocurrir gracias a que un solo individuo es el aparato de toda la corrupción porque logran hacerlo porque hay un equipo detrás no solamente es una persona y estoy seguro de que este entre comillas accidente de que se borraran los datos del celular del delincuente que intentó matar a Cristina Kirchner pues dará pie a que esta misma situación que ocurre en Bolivia pase allá también y ustedes que opinan gracias por ver este video creen que el caso de Cristina fue real se intentó realmente liquidar a Cristina o creen que esto no fue más que un show triste barato y patético con el cual victimizarse y hacer creer a los que todavía le tienen fe a Cristina que espero sean pocos de que la quieren borrar del mapa y que pobrecita ella que nada hizo excepto que se murieran ciertos testigos que pudieran significar o pudieron haber significado que ellas pasaron la temporada en la cárcel misteriosamente también curiosamente también gracias por ver el video muchas gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla un saludo y nos vemos en otro video más que aparecen y nos vemos ¡Gracias!